ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Bienvenidos al Desafío de la Vida Programa cultural que tiene por fin la evolución del ser humano independientemente de la edad, sexo y circunstancia Conducido por Alejandra Mónaco y Susana Falco Panacea Atención de adultos mayores en instituciones a domicilio Responsabilidad y seriedad profesional Todos los días del año, las 24 horas 11-54-04-43-46 Peluquería Valentina Unisex, cuidado de cabello Cambio de look Pedicuría, manicuría clásica y con esmaltado semipermanente Permanente y colocación de pestañas Un ambiente agradable y tranquilo donde el trato es personalizado Solicitar turno al 11-34-01-6999 Diamonte, 2209, Capital Atendido por su dueña Nati Odontólogo Carlos Fernández Odontología General Odontología Conservadora y Preventiva Consultas y turnos 11-56-61-97-95 Genoveva, restaurante y eventos Para salir del estrés de capital en Carlos Ken Menú a tenedor libre Tabla de fiambres Empanada frita Asado, vacío y lechón al asador Chorizo, morcilla, chinchulín, pechito y bondiola de cerdo Ensaladas, papas fritas, pastas caseras y postres Emilio Mitre 493, Carlos Ken 11-69-93-96-61 Terafizú ¿Estás estresada o estresado? ¿Te sentís agotada o agotado? ¿Hacés cualquier movimiento y todo te cruje o duele? El estrés, la desarmonía en el cuerpo humano y el estilo de vida urbano tóxico hacen pisado nuestro día Tranquilo, en Terafizú Tenemos la solución para promover tu bienestar Masaje descontracturante Antiestrés Reductores Alineación de chakras Reflexología Terapia del dolor Todo para verte y sobre todo, sentirte bien Solicitar turno al WhatsApp 11-3207-0013 Doctora Alejandra Mónaco Terapia floral Elixires de gemas Radiestesia Meditaciones Cuencos Registros akashicos Aromaterapia Reiki Master Solicitar turno al 15-32-60-3288 Relogería Lufsan Service de relojes Relojes empresarios Billutería Plata Regalería Rodríguez Peña 718 Capital Federal 4-816-4127 Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo están? Felices de estar nuevamente otra semana con ustedes. Quiero agradecer a todos los que están viéndonos en vivo y, por supuesto, a nuestro gurushi Gerard, el Lab de Impla Producción. Hoy tenemos una invitada de lujo, la doctora María Inés Díaz. Gracias, Inés, por estar con nosotras. Gracias por invitarme. No, por favor, un placer. Y el tema de hoy, queridos amigos, es nada más y nada menos que la mujer en la sociedad actual, el síndrome de las supermujeres. ¿Cuántas? Hoy estamos en una sociedad donde la mujer avanzó, tiene una independencia a nivel profesional, a nivel económico, y bueno, es un rol de la mujer distinto. Distinto al de principios del siglo pasado. Exactamente. Un momento totalmente distinto. Antes las mujeres se dedicaban pura y exclusivamente al hogar. Al hogar. Al hogar y hacer proveídas por el marido. Claro, y buscaban un marido, un hombre, el proveedor, ¿no? Y también eso generaba cierta, como demasiada demanda y demasiada carga sobre las espaldas del hombre. A mí me gustaría, Inés, si estás de acuerdo, que empecemos con audios de nuestras amigas, a ver qué nos fueron contando. Bueno, ahora tenemos audios de distintas personas que se animaron a hablar. Lo que les quería contar era que me encantó que recibí distintos messenger de algunos señores que se atrevieron a escribirnos, que por supuesto vamos a guardar la identidad, solamente vamos a decir el nombre de pila de uno y algunos nombres de fantasía de otros, porque pidieron eso. Pero vamos a ver que este es un tema tanto para hombres como para mujeres. Bueno, vamos a los mensajitos. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, soy Mercedes Menuti. Qué buen tema. Es un tema para largo. Hablamos de la mujer y yo entiendo que la mujer ha asumido en esta sociedad un rol como cualquier otro ser humano, aunque le ha costado más, por supuesto, capaz de pensar, de discernir y de alguna manera decidir sobre la importancia y su trascendencia social. Para que de alguna manera, bueno, obviamente pueda contribuir en la toma de decisiones y compartir roles hombre y mujer. Ojo, sin obviar, o sin que nos olvidemos, que nos antecede una identidad femenina que fue constituida socialmente sobre convenciones culturales, normas, mandatos ancestrales, que de alguna manera nos fueron dejando un poco al margen. No por no parecernos al hombre en sí mismo, sino nos dejó muchas veces ingenua, cómplice y atada a pactos de no crecimiento. Y esto brindó en su momento cierta ilusión de seguridad. Es decir, se fue transitando en muchas ocasiones una situación de orfandad, cambiando generalmente la individualidad por una cuestión, entre comillas, de seguridad. Yo creo que la desigualdad de género y la simetría de poder dejaron a la mujer en un contexto de mucha mayor vulnerabilidad. Y a raíz justamente de nuestras luchas culturales, la mujer erróneamente llamada transgresora, fue agotando todas las posibilidades a su alcance a través de un poder creativo de lucha y tenacidad. Y así poder posicionarse desde un lugar de sumo respeto, pero sobre todo de respeto hacia ella misma y hacia sus pares. Ahí es cuando nosotras podemos hablar de sororidad entre las mujeres o entre las mismas. Y creo que este cambio de paradigma no fue fácil y no lo sigue siendo. Porque fíjate vos que en muchas ocasiones han sido las mismas mujeres quienes hemos desautorizado a nuestro propio género. Hay un libro muy interesante de Nuria Varela y se llama, hay muchos libros por supuesto, y este se llama Íbamos a ser reinas. Que es un poco como se nos fue criado, ¿no? Si referente al hombre, bueno, me parece que muchas veces a lo mejor una personalidad arrolladora puede ser la clave muy poderosa y atractiva. Pero, atención, no es bueno que abusemos de la misma. Porque siempre en todo cambio, como el que se está gestando y se va a seguir gestando, nos vamos de un extremo al otro. Y yo creo que ninguna punta fue la mejor. Entiendo que hemos crecido, que nos hemos empoderado, palabra bastante utilizada. Pero que yo pienso, esto es mi opinión y me hago cargo, que tiene sus riesgos. Porque no vaya a ser que tanto empoderamiento nos deje de alguna manera nuevamente en esa famosa situación de enfardad, de la cual hablábamos. Me parece que caminar juntos sería lo mejor. Bueno, esta es mi opinión, mi humilde opinión. Te agradezco un montón que me hayas invitado. Un beso enorme para vos y todos tus oyentes. Hola, hermosa Alejandra. Bueno, gracias por convocarme. En las mujeres, supermujeres o mujeres independientes. En realidad, sí. La mujer ha crecido muchísimo porque está encontrando sus luces. Está encontrando su brillo y su identidad. La mujer, a su vez, es polifacética. O sea, se abre como un abanico y lo hace todo con amor, con amabilidad y generosidad. En poco tiempo vamos a estar copando grandes espacios y mundos. Todos los mundos. El hombre mira azorado. Pero creo que cada vez más el hombre respeta a la mujer. El hombre nuevo. El hombre nuevo. Hay hombres nuevos. El hombre nuevo tiene mucho femenino. Por eso nos empezamos a complementar. El hombre nuevo agradece. El hombre nuevo es sutil. No es el hombre viejo. El hombre viejo es el arquetipo del machismo, ¿no? El extremo. El hombre nuevo es como que admira y aplaude. Pero bueno, hay que esperar ese hombre nuevo que se haga masivo, ¿no? Bueno, estoy segura de que vamos a aprender a dejar de diferenciarnos hombre-mujer, en el mejor sentido de la frase, ¿no? Para ser una unidad. Yo apuesto a la unidad. Apuesto al milagro. En realidad, lo único creativo es la mente. Y la mente no puede crear más allá de sí misma. Así que somos las mujeres las encargadas de crear, entre comillas, al hombre sutil. Es decir, en lugar de enfrentarnos, agradecer. Esa es mi opinión. Gracias. Éxitos. Me encanta tu programa. Hola, querida Alejandra. Qué lindo escucharte, como siempre. Bueno, qué buen tema, ¿eh? Super mujeres. No voy a hablar de los hombres en especial. Voy a hablar de la sociedad. ¿La sociedad estará preparada para este tipo de mujeres? Creo que sí. Creo que si uno está preparado, entonces la sociedad también. Ya me conocés. Tengo 51 años. Soy farmacéutica. Soy docente. Estudié la docencia a partir de los 48. Quiere decir que todo se puede. Tengo tres hijos. Siempre tuve mis hijos haciendo guardias. Por supuesto, tengo la super mamá también, ¿no? Porque me ayudó a que yo pudiera trabajar a pesar de tener a los hijos. Y en realidad fui haciendo en conjunto y lo pude hacer porque tengo un hombre al lado que me ayudó para que yo pudiera seguir estudiando, para que pudiera seguir trabajando. Entonces, yo creo que si uno cree en sí mismo, si uno se pone objetivos, si uno cumple, ¿no? O trata de cumplir con esos objetivos en la vida, todo se puede. Y si la sociedad está preparada o no, bueno, ya eso va a pasar a segundo plano. Lo importante es que uno esté preparado. Que uno pueda sentirse bien, sentirse libre, ¿sí? En esto de poder trabajar y ser mamá al mismo tiempo. Creo que los nenes, vos los conocés, tan mal no salieron con una mamá que trabaja. Por supuesto que es un desafío porque esta mamá que trabaja y que tiene hijos también lava, plancha, cocina, saca al perro. Y en definitiva, acá estamos. Depende de lo que uno quiera, depende de los objetivos que uno se proponga y de todas esas pequeñas acciones que uno va haciendo para poder conseguir esos objetivos. Si uno se lo propone, se consigue independientemente de que la sociedad esté preparada o no. Y de a poquito va a tener que prepararse porque somos estas más supermujeres las que vienen en camino. Así que, bueno, como siempre, al pie del cañón y escuchándote. Un cariño. Hola, buenas tardes, Ale. Bueno, me gusta siempre participar en el desafío de la vida porque, bueno, siempre hay propuestas y reflexiones interesantes, ¿no? Como la del día de hoy. Entonces, bueno, sí, vamos a hablar del tema de la libertad de la mujer y cómo incide en el hombre. Yo creo que así está como en el inconsciente colectivo que el hombre es el proveedor, es el que tiene que proteger a la mujer. Entonces, por más evolucionados que sean y seamos, siempre cuesta, ¿no? Siempre lo descoloca un poco al hombre de su papel. Entonces, por eso a mí siempre me gustó, me gusta ser independiente, lógicamente, pero me gusta también alternar, ¿no? Sobre todo en el tema de pareja, el tema de poder hacer actividades juntos y también poder compartir, ¿no? Cosas, o sea, no actuar en forma absolutamente independiente del otro. Me gusta mucho eso de ir juntos a la par. Por supuesto, también es fundamental que cada uno tenga su libertad, que pueda tener sus actividades fuera de la pareja, pero siempre convergiendo, ¿no? Siempre acordando. Me parece que eso sería lo ideal. Así que, bueno, muchas gracias por la participación que me han convocado. Y, bueno, un beso muy grande y que, bueno, que tengan un feliz programa como siempre. Bueno, cuatro reflexiones totalmente distintas, María Inés. Una distinta de la otra. ¿No? Pero todas convergen en lo mismo. Todas convergen en lo mismo porque, imagínate, son todas mujeres totalmente independientes. Una nos cuenta que es farmacéutica los hijos, todas las cosas que desarrolla una mujer. A nivel profesional y a nivel personal. Exacto. Merce, que nos habla de un cambio de paradigmas, habla de un hombre nuevo y después nos dice, y a lo último Silvia habla, bueno, que caminemos a la par. ¿Qué es lo que vamos buscando todas un poquito? ¿Qué busca la mujer totalmente independiente en el hombre, no? Bueno, cuando yo hago las consultas en terapia floral, lo que te plantean las mujeres muchas veces es, bueno, yo no quiero ceder mi independencia. Y vos, por ejemplo, como profesional, ¿vos tenés alguna limitación por ser mujer o te integraste perfectamente bien? Siempre me integré perfectamente bien. O sea, mi primera jefa siempre fueron mujeres. Sí. Ahora actualmente estoy trabajando con un jefe hombre, pero la verdad que me da plena libertad para trabajar y hacer lo que yo crea conveniente, por lo menos respecto a la parte judicial, que es la parte que a mí me toca, y el manejo del estudio. O sea, que hay una gran cantidad de mujeres. ¿No tuviste limitación por ser mujer? Nunca, en ningún momento. Perfecto. Y tampoco ni limitaciones, ni bajadas de línea de lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer, jamás. Sí, vos sabés, Inés, que hay una frase que es de Diane Tamez, que dice, cuando mi ayudante es un hombre, todo el mundo piensa que él es mi jefe. Es verdad, eso es verdad. Claro, porque tenemos una sociedad paternalista. Si nos vamos a remontar un poquito a la historia, cuando la mujer empieza a ser independiente, si nos ponemos a reflexionar, es cuando aparece la revolución, es la píldora anticonceptiva. ¿Por qué? Porque ahí la mujer decide en conjunto cuándo quiere ser madre. Cuando es madre y cuándo no. Claro. Y si no, era un tema que lo definía el hombre. Entonces, al tener la mujer... Quedó relegada, por lo menos antes del siglo XX, a la parte, digamos, de la maternidad, criar los hijos, hacer la comida, limpiar, todas esas tareas que nada que ver con las del hombre. Eran muy marcadas las tareas. Había tareas de mujeres y tareas de hombres. Y está saliendo, como dicen las chicas en los mensajes, ese hombre nuevo. Porque vos fijate que las generaciones más jóvenes comparten las tareas. Comparten totalmente las tareas y es natural. Es natural. Totalmente natural. Nadie se siente tocado. Nadie se siente tocado. Mira, yo te cuento una anécdota. Mi papá siempre le gustó hacer las compras. Sí. No me preguntes por qué, pero él adoraba hacer las compras. Sí. Y a veces, compañeros de trabajo de él, le decían que por qué no mandaba a mi mamá hacer las compras. Si era una tarea que le correspondía a ella. Claro, era el hombre viejo. Sí, era claro. El que separaba tarea de hombre y de mujer. Tarea de mujer y de mujer. Hacer las compras para ella era una tarea. Tu papi en eso era un adelantado. Sí, totalmente. Claro. Bueno, y si nos ponemos a reflexionar un poco, la mujer independiente es independiente profesionalmente. Entonces hace un oficio, una profesión. Se autosustenta y es libre en cuanto también a qué opina la sociedad de mí. O sea, hace lo que ella considera que es correcto. Sí, yo creo que las mujeres hoy en día no se ponen a pensar qué opina el otro. Yo creo que cada una hacemos lo que nos parece a nosotros correcto y seguimos adelante con nuestro destino. Y la fuerza que tenemos las mujeres. Por eso la importancia es de encontrar un compañero. Y ahí viene... Lo que pasa es que también yo siento que en estos últimos años, bueno, con todo lo que hemos visto, de la explosión de la mujer en el sentido de que creo que tuvimos tanto tiempo, tantos siglos... Reprimidas. ...relegadas a un segundo plano, que creo que ahora nos vinimos con todo buscando nuevos desafíos, formas distintas de encarar la vida... Salió la parte de la mujer líder, que hasta antes estaba adormecida. Totalmente adormecida. Exactamente. Entonces, qué importancia es para la mujer independiente... Porque este no es un programa para darle con un caño a los hombres. No, totalmente. Si no, es un programa que incumbe tanto a hombres como a mujeres y lo que uno busca es tratar de hacer una sociedad más amorosa, más justa, en donde tenemos que convivir y que necesitamos uno del otro. Totalmente. Entonces, ahí se plantea en el síndrome de las supermujeres qué es lo que busca una mujer en un hombre. Normalmente nos encontramos en una disyuntiva en cuanto a la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando el hombre alcanza un nivel profesional, una independencia económica, un cierto estatus o reconocimiento, está muy bien visto y las mujeres lo admiran. Pero cuando una mujer logra lo mismo, primero a los hombres les llama la atención, pero después como que se tiran un poquito la retranca, ¿no? Como que les da un poquito de miedo. Sí, no, no, no. Entonces, el tema es ese. Y también el boicot entre mujeres, ¿viste? Ese es el otro tema que habían mencionado las chicas. El boicot entre mujeres. ¿Por qué habrá llegado a tal mujer a tal puesto? ¿Cómo hizo para lograr tal otra cosa? Es como que nosotras mismas a veces... Exactamente. Nosotras mismas tiramos contra nuestro propio género. Y el tema que nos encontramos, las mujeres... Quizá por educación también, por nivel cultural, la educación que vivimos arrastrando de chicas. Sí, y aparte, bueno, las mujeres tenemos también nuestras complicaciones y a veces somos complicadas. Hay cosas que no nos gustan y dinamitamos el terreno. Bueno, pero bueno, hablamos de la mujer nueva. Como decían las chicas, la mujer nueva y el hombre nuevo. Y también el tema de qué es lo que tendríamos que tratar. Porque aparte de ser profesionales independientes, hay muchas que son madres. Entonces, están formando los futuros hombres del mañana. Entonces, ¿cómo habría que educar que es el que sean compañeros? ¿Qué es lo que busca una mujer independiente? Admirar al hombre. Y el hombre, la diferencia que hay entre el hombre y la mujer, al hombre le gusta ser admirado. Eso es de razón. Al hombre le gusta ser admirado. Porque se siente seguro. Entonces decíamos, ¿cuándo sale toda esta revolución femenina? Con la píldora anticonceptiva. ¿Por qué? Porque la mujer controla su natalidad. Podría decidir, por momento, ser madre y cuándo no. ¿Cuándo quiere ser madre y cuándo no? Y cuando la mujer empieza a trabajar. Porque como bien, vos nos decías antes, el hombre era el proveedor. El hombre era el proveedor. Exacto. Entonces, una forma de dominar a la mujer. Es a través del dinero. Era a través del dinero. El dinero y después los hijos. Porque bueno, como había tareas muy relegadas. Esta es de mujer y esta es de hombre. Bueno, entonces, te paso el dinero como a mí me parece. Y después tenemos hijos y los tenés que criar. Y ahí la mujer quedaba sin desarrollarse. Entonces, eso es lo primero. La mujer, ¿qué necesita para enamorarse de un hombre? Admirarlo. Admirarlo en primer lugar. Y como decían las chicas en los mensajes que nos mandaron, un compañero, caminemos a la par. ¿Qué ventajas tiene un hombre cuando una mujer independiente lo elige? Que lo elige todos los días de su vida. En cambio, cuando una mujer elige un hombre proveedor, bueno, nada más lo que quiere que colme sus necesidades, pero hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Entonces, la certeza que tiene ese hombre que se siente tan inseguro, digamos que son como una especie de Peter Pan que tienen que ir creciendo. Y que nosotras también tenemos que ayudarlos a crecer, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay hombres que sí que admiran ese tipo de mujeres, pero es más o menos un 20% de la población. Tenemos un 80% que no se siente tan seguro. Y que por los mensajes que fui recibiendo a través del Facebook, del Instagram, todas te dicen, no quiero relegar mi libertad económica, mi independencia, ¿no? Por distintas experiencias de vida. Así que, bueno, ahora siendo las cinco y media pasamos a un cortecito y después seguimos con este tema. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad. Sumando nuevas cámaras. Renovando los chalecos de nuestras fuerzas. Invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos, no usen sus celulares. Ahora, queremos que los usen. Sí. Bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen las UB desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+. Tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Impulsan el desmonte, los agrotóxicos, las megagranjas y la megaminería contaminante. Más saqueo para pagar la deuda. Los gobiernos y los capitalistas son responsables. Paremos la catástrofe ambiental. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Jordán y Bodar, diputados. Frente de izquierda, arista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es saber que las clases empiezan el primer día. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Arista 508. Frente vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Tástica. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a fabricar acá. Sí a vivir su identidad como se te cante. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la caña. Sí a sentirme más segura. Sí, re. Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyán. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para trabajar, trabajar y trabajar por la provincia, estamos juntos. Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina. Fabián Pérez Chotnik. Candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad que tus hijos tengan un futuro acá. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente de vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo. Carolina Cállate. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok. Arroba ecomedios 1220. Panacea. Atención de adultos mayores en instituciones a domicilio. Responsabilidad y seriedad profesional. Todos los días del año, las 24 horas. 11 54 04 43 46. Peluquería Valentina. Unisex. Cuidado de cabello. Cambio de look. Pedicuría. Manicuría clásica y con esmaltado semipermanente. Permanente y colocación de pestañas. Un ambiente agradable y tranquilo donde el trato es personalizado. Solicitar turno al 11 34 01 69 99. Diamonte 2209 Capital. Atendido por su dueña Nati. Odontólogo Carlos Fernández. Odontología general. Odontología conservadora y preventiva. Consultas y turnos 11 56 61 97 95. Genoveva. Restaurante y eventos. Para salir del estrés de capital en Carlos Ken. Menú a tenedor libre. Tabla de fiambres. Empanada frita. Asado, vacío y lechón al asador. Chorizo, morcilla, chinchulín, pechito y bondiola de cerdo. Ensaladas, papas fritas, pastas caseras y postres. Emilio Mitre 493 Carlos Ken. 11 69 93 96 61. Terafizú. ¿Estás estresada o estresado? ¿Te sentís agotada o agotado? ¿Hacés cualquier movimiento y todo te cruje o duele? El estrés, la desarmonía en el cuerpo humano y el estilo de vida urbano tóxico hacen pisado nuestro día. Tranquilo, en Terafizú tenemos la solución para promover tu bienestar. Masaje descontracturante, antiestrés, reductores, alineación de chakras, reflexología, terapia del dolor. Todo para verte y sobre todo, sentirte bien. Solicitar turno al WhatsApp 11 32 07 0013. Doctora Alejandra Mónaco. Terapia floral. Elixires de gemas. Radiestesia. Meditaciones. Cuencos. Registros akáshicos. Aromaterapia. Reiki Master. Solicitar turno al 15 32 60 32 88. Relogería Luzan. Service de relojes. Relojes empresarios. Billutería. Plata. Regalería. Rodríguez Peña 718 Capital Federal. 4 816 4127. Bueno y acá después de esta pequeña tanda volvemos y decíamos que estábamos comentando con María Inés que realmente las mujeres cada vez alcanzan puestos más jerárquicos. No tienen limitación. Totalmente. Uno de los temas que más nos dicen las menos nos reclamaban las mujeres es no siempre cobra igual en un mismo puesto una mujer que un hombre pero que es la misma tarea no se cobra igual. Claro la mujer generalmente cobra menos un poco menos que es algo por lo que todavía se está luchando no pero creo que la mujer de hoy es totalmente consciente que tiene ella tiene sus propias alas y puede llegar tan alto como cualquiera como cualquiera hasta donde ella quiera llegar yo creo que el límite lo pone uno mismo no no te lo pone el límite el ser hombre o el ser mujer el ser rubio ser morocho creo que el límite lo pone uno no existe techo no existe techo no existe techo no existe techo para nada bueno carolina herrera en una frase que hemos pasado ahí te dice bueno que para una mujer no hay imposibles esto cuestión de tiempo tenemos una tenacidad una perseverancia que nos destaca totalmente la mujer llega hasta donde quiere bueno el hombre también porque hablamos del hombre nuevo el que abrió su cabeza pero la mujer es muy perseverante y bueno la ventaja tiene que una mujer cuando una mujer escoge a un hombre en forma independiente lo elige como decíamos antes todos los días de su vida entonces que reclama esa mujer del hombre que busca un compañero que trabaje a que esté a la par de uno a la par no no busca uno alguien que no un proveedor no un proveedor bueno de ahí dicen que si una mujer elige un hombre por el bolsillo que no puede reclamar luego cuando la tratan como una mercancía totalmente es así es así es así exactamente este bueno y lo otro que plantean las mujeres independientes que que pasan por esta por situaciones a veces por alguna pareja que fracasó y quieren y tienen que formar otra dentro de las cosas que te plantean es bueno nos buscamos un compañero y que sea cariñoso y el hombre no sabe ser tan cariñoso bueno quizás el hombre nuevo como decía maría seria así como decían las chicas sí pero creo que el hombre nuevo es un poco más sensible más sensible se permite llorar se permite llorar se permite ciertas cosas que quizás los hombres de del siglo pasado no se lo permitían no lo habían sido educados de esa manera porque tenía que mostrar una imagen de duro no y lo que nos llega a nosotras es el hombre humano sensible no totalmente claro que tiene los mismos sentimientos que tenemos nosotras estás bien estás malo tenés que manifestar exactamente igual pero una de las quejas de las chicas y esto es un tip para pasarle a los hombres que nos están escuchando es que el hombre solamente es cariñoso cuando quiere sexo así que muchachos aprendan a ser cariñosos a demostrar los sentimientos no en pequeños detalles un gesto una caricia bueno somos todos seres humanos y todo eso nos hace bien un mismo al corazón exactamente un mismo al corazón acabo sabés que en los mensajes que habían llegado por supuesto que no voy a dar los apellidos de ninguno quédense tranquilos un seguidor que tengo por facebook que se llama josé luís dice que una mujer independiente lo dejó hace unos cuantos años y que todavía lo lamenta entonces yo le decía bueno es toda la vida es un aprendizaje por algo pasó esa mujer en tu vida y algo tendrías que aprender para el futuro no a modificar bueno a modificar ciertas de ciertas formas del carácter el aprender a moldearnos aprender a compartir a crecer juntos que es súper importante porque los años y también a otra cosa que nos dicen que tenemos es que la sociedad diferencia mucho todavía entre el hombre y la mujer cuando un hombre se va poniendo va pasando los 45 50 años le van saliendo sus primeras canas y todos dicen el hombre está madurito y la mujer somos viejas está viejita entonces esa es la diferencia porque es que la mujer tiene ese doble trabajo porque además del trabajo de bueno de ser una profesional las tareas del hogar tiene que verse linda todo el tiempo claro la que la que eres 90 60 90 claro y sin embargo obviamente los años no nos van pasando todos y el tema no es querer parecer de cuando tení cuando tenías 20 sino el haber vivido a pleno y aprender de lo que uno vive también y aprender lo que no es justamente implican los años capitalizaje a capitalizar lo que lo que uno va aprendiendo en positivo en positivo exactamente entonces el que el querer parecer de 50 de 20 es ridículo porque no lo ni un hombre ni una mujer pero al hombre no se le exige tanto dicen bueno el hombre se pone un un jean una remerita floja por afuera y la panza se le disimula pero la panza sigue estando o no el pelo se le fue cayendo y bueno pero se le fue cayendo entonces entonces bueno el seamos igualitarios y también es porque nosotras nos tiramos como decías vos antes el dinamita entre nosotras mismas nosotras mismas claro dinamita entre nosotras mismas la viste a esa no sé qué y en realidad como dicen cuando una mujer se viste no se viste para los hombres sino se viste para uno mismo para uno mismo y hay una frase que dice bueno las mujeres se visten para ver cómo reaccionan las otras mujeres porque si las otras mujeres te ven bien te asco si estás bien ves que estás espléndida si te flotan de la bronca la bronca pero este te vestí para las otras mujeres también no a ver qué dice el resto el hombre con él nosotras con los hombres somos más pervincivas en eso lo decimos bueno está madurito nosotras nos dan con un hacha está viejita a vieja y pretenden y lo que pasa que también hemos entrado en una vorágine donde empiezan las cirugías y demás no tengo nada en contra de las cirugías no pero todo en forma desmedida nos lleva a una carrera donde lo único que este que nos importa es el envase y no el contenido no pero también implica para tener ese compañero un hombre maduro un hombre maduro desde la punta desde la punta de vista anímico también emocionalmente emocionalmente claro puedes tener 60 y tener y ser un inmaduro va a morir verde claro a morir verde este necesitas un hombre maduro que sepa que bueno que los años van pasando para todos y que tenemos cosas que compartir y qué diferencia hay con los años bueno la experiencia como decimos marines la capitalizar la experiencia en positivo después había otra señora que le vamos a poner un nombre simbólico que vamos a decir rosalina pero salí no era rosalina este que me contaba en el messenger que ella tuvo una pareja que no le no aceptaba bajo ningún punto de vista que ella fuera independiente cosa que no toleró y esa pareja se rompió porque el otro tema es porque queremos cambiar al otro porque él y nosotras queremos cambiar al hombre que conocemos y el hombre quiere cambiar a la mujer que conocemos y te conoció como sos porque vas a cambiar es una no sé nosotras las mujeres tenemos mucho la fantasía de que vamos a cambiar a la persona que vamos a cambiar al hombre que elijamos y no tenemos no es así no es así si no va a elegir a aceptar y aceptarlo como viene exactamente obviamente cada uno se irá acomodando a las formas de cada uno exacto y después el otro tema que hay es no convertirnos en madre de nuestra pareja muchas veces ocurre la mayoría de las veces ocurre muchas veces ocurre y decir ay no es que pobrecito como pobrecito vos de que te enamoraste y un pobrecito no entonces no se convirtió en pobrecito o vos lo convertiste en pobrecito por eso chicas lo importante es bueno el rol materno es con los hijos pero con la pareja no como decían las chicas caminemos a la par a la par que eso es lo que uno va buscando caminar a la par compartir alegrías y tristezas y que el amor es justamente eso este compartir las alegrías y las tristezas como decís aceptar acompañar y bueno y dejar y dejar ir también y dejar ir es que importante también el taber cerrar ciclos totalmente y yo siempre cuando conversamos así con las chicas siempre digo que terrible que es que cuando una pareja se termina una de las dos partes hable mal del otro porque está bien hay distintas motivos por los que se terminan y demás pero equis tiempo vos esa persona la elegiste entonces si vos la elegiste le debes respeto es que a veces este uno tiende a quedarse con con los resentimientos y con lo malo con los enojos con los enojos claro pero mucho tiempo si viviste mucho tiempo con esa persona claro pero uno no tiende a ver lo bueno claro uno siempre ve prevalece el enojo prevalece el enojo lo malo sobre la parte linda que compartieron sobre las cosas buenas que uno vive exactamente entonces bueno también eso por eso yo digo lo bueno en el amor es también dejar ir aceptar dejar ir y soltar claro en todo aspecto desde la pareja hasta en una amistad en una amistad en todo en todo tipo de relación humana porque no es sano de la otra manera se cierran se terminan ciclos y vos que también además de ser abogada y que es tu profesión sos reikista el aprender a cerrar ciclos desde el amor desde el amor el aprender a cerrar ciclos desde el amor el crecimiento y no no prevalezca el resentimiento porque todos esos esos resentimientos son como llaves que ponemos en nuestro corazón que además no se enferman no se enferman a nivel psíquico a nivel físico no nos permiten no nos permiten crecer no nos permiten desarrollarnos claro no nos permiten soltar ese pasado porque cuando uno cierra un ciclo bueno se cumplió con respeto y desde el amor estás abriéndote para que ocurra otra cosa es que todo el tiempo viven cerrándose ciclos todos los días todos los días cuando dejas un trabajo a mi me pasó cuando dejé un trabajo 10 años que bueno cerró el estudio y bueno eran 10 años toda esa gente que quedó pero bueno yo acerté de que ahí aprendí mucho claro de lugar donde estuve me quedaron mis amigas que quedaron de ir del estudio o sea aprender a sí a soltar como decías vos a soltar y a ser receptivos a recibir cosas nuevas exactamente que lo importante que es eso bueno después había otra consulta de otro caballero que decía que le vamos a poner Claude de nombre no vamos a decir el nombre verdadero que él decía bueno yo tuve varias parejas y varias pareces fallecidas y con todas me casé bueno es perseverante el señor le quiere dar trabajo a los abogados pero bueno y entonces Alejandra ¿qué me querés decir? y yo no te puedo decir nada Claude pero sabes que el tema es quizás el madurar el replantearte porque tantas veces no anduvo bien creo que uno de los primeros puntos tanto hombres como para mujeres es saber seleccionar a la persona que queremos al lado para poder seleccionar a la persona que tenemos al lado primero tenemos que saber estar bien con nosotros mismos uno de los errores más comunes es el bajar la vara de lo que yo quiero conseguir entonces agarro lo que venga y lo que venga no cierra tarde o temprano fragua es algo que no funciona y después el ir conociéndose ¿no? obviamente que en una en lo que hablamos en los compañeros en el formar una pareja bueno primero por supuesto que una atracción a nivel físico después viene el diálogo y del diálogo después vienen los proyectos en común y él no puede lo que también es un error muy común es querer que el otro sea igual a mí o yo igual a esa otra persona puede haber diferencias o avanzar demasiado rápido también hay que darle tiempo a una relación sea de de pareja o una relación de amistad darle su tiempo exactamente para conocerse bien este y el otro punto es no sé qué opinas vos pero es muy difícil encontrar una persona que sea exactamente igual no existen dos personas iguales bueno pero sería aburrido sería aburrido entonces es bueno tener esas diferencias también claro no significa que uno tenga que pelearse con otra persona porque hayan diferencias todo lo contrario porque aparte en lo que estamos hablando del síndrome de las super mujeres y en realidad le pusimos ese título pero es la sociedad nueva la nueva sociedad en la que estamos viviendo ninguno debe dejar de ser el mismo por tener una pareja entonces el bueno tenemos cosas en común pero también tengo mi parte individual ni todo individual ni todo en común entonces puede haber cosas que le guste a uno y al otro no bueno pueden desarrollar actividades por separado y otras actividades juntos como decía Silvia bueno una parte compartir y otra parte ser independiente que en la sociedad vieja era si formamos una pareja bueno vamos a hacer todo exactamente juntos y hoy ya por hoy hoy cada uno tiene su espacio claro es más viste que hoy en día las parejas tienden a a cada uno este tener su grupo de amigos y salir una tarde o una noche con su grupo de amigos por separado antes no estaba muy bien visto en la época de mi mamá no estaría muy bien visto claro porque era otra mentalidad claro otra mentalidad totalmente y hoy por hoy no porque cada uno tiene su mundo en forma independiente también este o sea pero con esto estamos llegando mira a una como dice una canción de Jairo que dice que nuestro amor será historia todos en realidad nos gusta estar enamorados y que buscan realmente lo que le deseamos a todos los que nos están escuchando es que tengan como dice la canción de Jairo un amor intenso y fatal como el de Romeo y Julieta y aventurero y loco como el de Bonnie and Clyde creo que ese es el condimento ideal ¿no? el que no se pierda la aventura este y la intensidad que obviamente hay que ir reciclándola con los años porque no es lo mismo cuando vos recién conoces a una persona que a medida que va pasando el tiempo que a veces lo que ocurre con el tiempo que que hay como un uno es más bien compañero porque se acostumbra al otro porque hay una ¿cómo le decimos? porque se acostumbra y porque se saturan es como hacer como que me levanto todos los días y me lavo los dientes ¿viste? y llega a ser una rutina a veces lo de la pareja y eso tampoco está bueno y vos fijate que cuando hay mucha una de las dos que es muy absorbente controlador eso hay porque te quiero no eso no justifica determinadas actitudes por eso muchas mujeres dicen no pero lo que pasa que yo mi marido o mi pareja papá no no justifiquemos determinadas actitudes si yo te quiero no te puedo cortar ninguna libertad y no entonces siempre en el buen sentido el querer es dejar que el otro sea libre y se realice si yo porque te quiero no te dejo hacer las cosas y entonces no te quiero bien eso es una actitud egoísta es una actitud egoísta exactamente una persona así ya creo que estaría mejor sola claro pero bueno y pasa mucho bueno tanto hombres como mujeres tanto hombres como mujeres de los dos lados te leo el celular te controlo los mails no sé hay una parte que es la parte de la privacidad de cada uno que es una barrera de respeto que no se debe pasar no se debe pasar bueno y esto de las mujeres totalmente independientes no es un tema de ahora ahora es como que hay un boom pero siempre hubo mujeres totalmente independientes revolucionarias grandes mujeres de la historia de hecho acá en Puerto Madero todas las calles tienen nombre de mujer entonces son grandes mujeres en la historia primera médica Manuela Pedraza bueno distintos personajes Juana Manso claro todos distintos personajes que cuando Alfonsina Storni bueno Victoria Ocampo un montón de personajes femeninos fuertes fuertes y revolucionarios con lo que una revolución bien entendida realmente eso sería una revolución bien entendida y lo otro otro tema que yo quería decirles era que no se olviden que la semana próxima volvemos a tener el sorteo de Genoveva así que los que se quieren anotar manden por Facebook al Instagram o al mail el desafiodelavida2021 arroba gmail punto com su nombre y sus tres últimos dígitos del documento para poder participar del sorteo ese era un punto que tampoco me quería olvidar hay una frase de Stiloder Stiloder es la marca de los cosméticos que dice que la toma de riesgos es la piedra angular de los imperios cuántas mujeres hicieron grandes imperios que dicen que la mujer el sexo débil no, no es el sexo débil y si nos remontamos a la lectura de Osho cuando hace la diferencia entre el hombre y la mujer dice que la mujer tiene la parte cognitiva la parte fría pero aparte la parte afectiva y emocional y emocional y con el hombre nuevo lo que estamos empezando a despertar es la parte afectiva por eso nos vamos igualando nos vamos igualando en un montón de cosas que eso es maravilloso realmente que la sociedad haga ese cambio es maravilloso o cuando por ejemplo las mujeres van y piden el tema de la anticoncepción y demás que la mujer disponga sobre su propio cuerpo es lo que debería haber sido siempre cuando sí cuando no o no es así así que bueno el tema de cortar la libertad siempre hablamos que de cortarle la libertad a alguien sea del género que sea es este es violencia la libertad es un bien muy preciado que ninguno de nosotros nadie tiene que renunciar exactamente y nosotras cortárselo a otra persona ni que nosotros se lo cortemos a otra ni que nos lo corten ni cortárselo a nadie la libertad es el bien más preciado que tiene el ser humano y si te quiero te tengo que dejar libre libre y bueno vos sabrás lo que tenés que hacer claro en el derecho existen la vida y la libertad son los dos derechos primordiales después vendrán qué sé yo los bienes la parte pero lo más importante mirá mirá vos como una algo que así como que más frío que es el derecho va con la parte holística holística la vida y la libertad son los bienes más preciados en los que ninguno de los seres humanos deberíamos negociar entonces apelamos a todos los que nos están escuchando ninguno debe negociar su libertad ninguno tiene que regalar su vida no existe por amor por amor no por amor primero es el amor a uno mismo y si uno no se ama a uno mismo muy difícilmente que te quiera otro puede amar a los demás totalmente así es y quería contarles también que el próximo programa voy a estar acompañado voy a hablar del amor la poesía nada más y nada menos marines que por el escritor argentino carlos penelas flor de personaje que tenemos para que me acompañe les cuento para los que no lo conocen que carlos penelas compartió con varios artistas entre los que estaban julio cortaza jorge luis borges maría codama o sea que tenemos un super personaje la próxima semana los que quieren hacer alguna pregunta me la pueden hacer llegar o grabar el que no se anima a grabarlo bueno me la hace llegar y así le vamos a ir conversando con carlos penelas a ver cómo llega la poesía porque se le escribió siempre al amor en distintas generaciones se le escribió al amor cómo se veía la diferencia generacional entre el hombre y la mujer que se tomaba por habitual y que no bueno vamos a poder hablar de todo un poco y de paso vamos a gratificarnos por un paso por la historia que nos va a ir contando distintas situaciones que interesante bueno ya estamos en hora de despedirnos muchas gracias por todo quería agradecerte a vos es mi primera vez así que perdón para todos aquellos como perdón un placer tenerte conmigo María Inés y seguramente va a haber otros programas que vengas y podamos compartir distintos temas le mandamos un beso muy grande a todos los que nos están escuchando a todos los que están privados de su libertad los que están angustiados que la vida es linda que vale la pena vivirla y como siempre María Inés te invito a que brindemos por la vida y por el amor gracias a todos por estar chau chau